Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Soviet Republic. Soy Nefertos, esta es nuestra ciudad en construcción. Este es un camión que está llevando residuos nocivos hacia su posterior tratamiento. Recuerden también que pueden colaborar con el canal. En la descripción de este video está la forma de hacerlo y ser parte de la barra brava de Nefertos. A través, por ejemplo, la gente de Argentina, que tantos problemas tenemos con el dólar para no tener que estar gastando con tarjeta y demás, pueden directamente suscribirse con la cuenta de Mercado Pago. ¿Cómo lo hacen? En la descripción hay dos formas. O hacen una donación única, que yo siempre lo voy a mencionar, o si se suscriben mes por mes, el pago es en pesos y se les descuenta directamente de su cuenta de Mercado Pago. Así que aprovechen porque creo que es la única forma de pagar en pesos a un streamer. Porque si no es una cosa que es dólar, dólar, dólar y más dólares. Y nosotros no tenemos dólares, nos faltan dólares. Bien, y teníamos que terminar todo esto, ¿no? Esto está perfecto. Estos están levantando todo esto. Este le queda muy poquitito, este también. Este ya lo vamos a llevar a dormir o a descansar. Aquí lo traemos porque no está haciendo nada. Estos están asignados a toda esta zona. Y también los vamos a asignar a un lugar que es este, que es el del abono. ¿Por qué? Quiero empezar este capítulo con el diagrama de la zona de producción de comida. La producción de comida está aquí en comida, alcohol, cultivos. Y lo principal o la zona de inicio de la cadena de producción son los cultivos a través de una granja. Y luego con los cultivos se fabrica comida, se fabrica alcohol y además también podemos generar carne para nuestros ciudadanos. Que de hecho van a ver cuál es la incidencia. Sobre todo estamos comprando comida, estamos comprando carne. Bueno, indumentaria también va a necesitar de esta industria. Pero lo que necesitamos, sobre todas las cosas, es un lugar más o menos accesible desde el punto de vista de la topografía. Porque tiene que ser más o menos recto. Este lugar me interesa mucho, está bastante bien y es grande. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos expansión o lugar uranio. No, uranio igual aquí no hay. Yo conozco este mapa y aquí no hay. Lo que no quiero es que se me superponga con otra cosa. Pero uranio no, uranio en este mapa creo que hay. Creo que por esta zona hay uranio, si no me equivoco en este mapa. Porque ya lo he jugado este mapa. Aquí me gusta. La pregunta es, ¿entrarán nuestros campos aquí? Bueno, voy a... Son 4x4. La idea de esto es que esto tiene que tener 1, 2, 3, 4. Sí entran. Y aquí, en esta zona podemos hacer la zona de derivación para el tren. Para que se lleve la cosecha al lugar donde lo necesitemos. Justa esta zona. A ver, vamos a plantearla, ¿no? Esto es una... No me acuerdo, no me acuerdo a quién le robé este diseño. Funciona muy bien. Funciona muy bien este diseño. De hecho, debería plantearlo desde aquí. Aquí 4x4. 1, 2, 3, 4. Aquí entra. Lo que pasa que, no sé si me va a dar... Son 4x1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Podría entrar en este cuadrado de aquí. Porque, si no serían 1, 1, 1, 2, 3, 4. Aquí son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí más o menos entraría. Lo que pasa, como ven, el tema de la topografía aquí nos está penalizando. Son un montón de campos. Son un montón de campos estos. Pero esto lo que nos permite es generar una buena cantidad de comida. Porque otro espacio tan grande no tenemos. Sí, este. Pero esto lo quería dejar más para el turismo y otras cosas. Lo que no sé si nos va a dar igual para el turismo en esta zona. Sobre todo por el tema de la cercanía a estas industrias. Aquí tenemos a partir de 800 metros. Sí, a partir de aquí y aquí. Suponiendo que vamos a construir desde acá. Son 800 metros. Sí, 1,600. Sí. Creo que tomando como eje esto podemos hacer todo turismo en esta zona. Entonces vamos a tratar de colocar los campos aquí. Me gusta la disposición esta. Podemos pegarlos más cerca de la ciudad. Total, esto no genera ningún tipo de contaminación. Para tratar de evitar esto. Que es que los campos se recorten por... De hecho, miren cómo salió este. Este apenas tiene... Tiene nada. Lo que pasa es que... Acá vamos a estar en problemas. Esta zona tiene piedra, de hecho. Tiene piedra y esto no lo vamos a poder zafar de ninguna manera. No, no lo vamos a poder zafar. Porque esto sobre esta zona de piedra nunca se puede construir nada. Quiero revisar algo igual. Nivelar terreno no me va a dejar porque... No, están muy lejos todas las... Bueno, quedará alguna más pequeña. Quedará alguna más pequeña. Igual podemos tratar de optimizarlo todo lo que... Lo que podamos. Dos, tres, cuatro. Si no, es ponerlos al revés. También, ¿no? Esto hay que medir bien antes de hacerlo. El tema es que ponerlos al revés significa... No, que se extiendan hacia allá. No, no tenemos espacio para que se extiendan hacia allá. Vamos a empezar aquí. Lo más cercano que podamos. Seguramente aquí planifiquemos una doble carretera. Vamos a bloquearlo. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Los espejamos de frente. Mejor no. Este va a estar muy cerca. Esto nos va a dar para... Porque por aquí tenemos que colocar una calle. La calle tiene que venir hasta aquí por lo menos. Estamos. Vamos a también a colocar calles de aquí ya para que sea nuestra referencia. A sacarlos. Bueno, y este aquí veremos. Me parece que... Ah, pero puede ser que lleguen a entrar para aquí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bien, vamos a ver si podemos hacerlo. Ok, el campo se termina por ahí. Entonces vamos a tirar nuestra carretera. Lo más cercana a ese campo para tener ya esta línea rectora. Voy a tirarlo. A ver. Vamos aquí con la línea. Ahí. Bien. No vamos a poner a construir nada todavía. Y lo vamos a dejar ahí como línea nada más para que nos... De alguna manera nos ordene en la construcción del campo. Campo pequeño o no. Campo grande. Ahí. Lo colocamos lo más cerca posible. Dos. Eh, eh. No me deja, no me deja. Este sí. Tres. Cuatro. Bien. Y aquí tenemos que colocar... Aquí no me deja girarlo. Para que coincida. Aquí sí. Vamos a ponerle un poquito más acá por el tema del agua. Porque no sé dónde están los... Eh, dónde está la costa. Porque la costa tiene aquí un... Una forma medio sinuosa. Ahí estamos. Bien. Aquí tiramos otra carretera. Lo más cercana posible a estos. ¿Ah? Ahí estamos. Bien. Y ahora viene... Ya tenemos la mitad. Ahora tenemos que copiar todo esto... Para este lado. Que no va a ser nada fácil. Esto por el espacio. Uno. No veo nada. Menos de noche. Me pone muy difícil ver de noche... ¿Dónde termina el otro campo? Ahí. Dos. Tres. Siempre revisen cuando ponen los campos... Que no haya una parte en rojo. La parte en rojo significa que... El campo no se está... Colocando del todo bien. Porque va a ser eliminado a alguna parte. Uno. Por ejemplo, si lo solapos... Ven, ahí se pone en amarillo. En amarillo es que esa parte no va a ser dibujada del campo. Y la vamos a perder. Dos. Cerca. Tres. Cuatro. Perfecto. Perfecto. Otra... Otra callecita. Tiramos hasta aquí. Y ahora hay que tirar abajo estas. Igual una parte me parece que sí va... Porque no nos queda tanto espacio aquí, ¿eh? No nos queda tanto espacio. Lamentablemente. De todo aquí. La zona que me parece que... Tiene como un bajo relieve bastante complicado. Bien. Vamos con las últimas... Las anteúltimas, perdón. Lo colocamos lo más cerca posible. Y aquí vamos a cruzar los dedos. Y vamos a ver si podemos... Demasiadas piedras. Aquí ya no podemos... Lo único que me ocurre es agregarlo aquí atrás. En este tenemos que agregar cuatro campos. No es lo ideal. Porque la idea sería que vengan aquí. Sería uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí... A ver, aquí no me deja así. Los corremos un poquito para adentro. Sí. Uno. Dos. Tres. Aquí me va a faltar un pedazo. Aquí me va a faltar... No, de hecho no lo dibujó. No dibujó nada. El campo quedó así, chiquito. Tenemos que venir con alguna topadora. Todos los demás están perfectos. Pero vamos a venir con alguna topadora a arreglar toda esa zona. Le vamos a ganar un poquitito aquí a esta bahía para poder ordenarlo. Entonces vamos a empezar con la construcción. La construcción va a tardar, ¿eh? Va a tardar porque tenemos que hacerlo lo más efectiva posible. Vamos a empezar con esto y para que, sobre todo, para que se tarde menos en la entrada y en la salida y en la carga de los camiones. Porque eso es todo un tema. De hecho esto lo vamos a expandir un poquito más. Hasta por aquí. Y esto debería tener una calle que llegue hasta el final. Bien. Y ahora veremos cómo ordenamos esto, ¿eh? Esto lo sacamos. Aquí quedó una sola, ¿no? Sí. No. Aquí la partió. Dios. Ah, igual las parte. Están partidas en tres... Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle una carretera al lado. También para ir un poquito más rápido en la construcción. ¿Por qué no me deja? Un poquito más atrás. Ahí. Y hasta aquí. Ok. Construimos, pero... Esta de aquí... Esta de aquí no. Que quiero cambiarla un poquitito. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Que empiecen a construir el próximo segmento. Bueno, este segmento es mucho más largo. Esto quiere decir que podemos hacer segmentos largos y no cortarlos de esta manera. Porque prefiero... Prefiero que los segmentos sean completos y no... Y no cortados. Porque tardan muchísimo más. Porque es movilizar más máquinas para lo mismo. A ver si ahora me deja. Aca, 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 aca. Tiene que copiar la que está al lado de ella. No. Hasta aquí. Y aquí hay una curvita. Entonces aquí sí me lo va a dar a... Mover, pero ahora sí. Este es un solo segmento. Que se necesitan 600 toneladas de grava y 496 de asfalto para llevarlo adelante. Ok. Salimos de esta visión del demonio. Porque ya me estaba quedando ciego. Y tenemos que traer algo para construir aquí. Bien. Pero eso igual va a tardar. Lo que también estoy pensando... Ah, pero aquí hay todo... Vamos a extraer una calle que se enchufe aquí. No es del todo alocado. Nos va a servir. Nos va a servir. Sí. Vamos a traer una calle. Desde aquí lo podemos sacar. Sí. Vamos a pavimentar esto igual. Y vamos a traer una calle. Venga por aquí. Y que se enchufe justo... Acá me encanta. Sí. A ver. Nos va a servir para conectar estos... Estos dos extremos. Que realmente necesitan ser conectados. Aquí ponemos... Y luego seguiremos con este. Sí. Porque que llegue un solo... Uno solo. De hecho aquí creo que tenemos bomberos. Entonces también nos va a servir en el caso de que tengamos algún problema. Nos van a servir los bomberos. Esto lentamente está... Está siendo evacuado. Aquí... Aquí podemos traer un camión más. Vamos a aprovechar ese camioncito que teníamos de más. Creo que andaba por aquí. Lo traemos para aquí. Vamos. Lo que me gustaría empezar es a ver el tema del reemplazo de los vehículos. Porque tenemos muchos vehículos. Mostrar... No. Quiero ver... Ordenar por antigüedad. No, al revés. Tenemos vehículos de 15 años. A ver. Está el 39%. Pero más o menos los cambio a los 20 años. Bueno, 15 años no es tanto. No es tanto. Este solo me muestra uno. ¿Puede mostrar todos? Tenemos 30 de estos por 15 años. Bueno, no. Lista de vehículos. Si pongo lista de vehículos de carretera, aquí me tendría que mostrar. Mostrar. A ver, vamos a ver. Volquete. ¿Cómo hago para que me muestre el próximo? Me muestra uno solo. Me muestra el primero. Nada más. Ok, pero podemos aguantar un poquito más. Dentro de 5 años, 1980, más o menos vamos a empezar a ver el tema del cambio de los vehículos. ¿Cómo estamos aquí? Estos ya están. Muévanse. Muévanse. Vos. Venite. Vamos a... Aquí, a la cochera. No es necesario que sigas trabajando. Y aquí, esto... Vamos a tener que traer... Vamos a tener que traer este abono hacia la zona de granja. Y para eso vamos a tener que conectar esta zona del ferrocarril. Para que pueda llegar a la zona de granja. A ver si podemos por aquí. Ok, aquí está perfecto. Y aquí podemos hacer un desvío. Y listo. Bien. Con eso vamos a poder... Con eso vamos a poder... Venir a buscar el abono. Uh, 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 uh. Tenemos un problema. No estamos... No estamos sacando la basura. Me olvidé completamente. Claro. Me olvidé porque... Lo que hicimos fue comprar los... En la pasada compramos los... Vagones. Pero nunca agregamos esto. Y esto hay que agregarlo. Poner que vengan a cargar. Porcentaje vamos a dejarle un 10%. No sé cuánto será. Y que vengan a descargar... Residuos mixtos aquí. Y esto en teoría debería venir... O debería salir ya... Una locomotora con estos vagones. Porque... Se llenó. Se llenó la salida. Se llenó de ceniza. ¿Tenemos locomotoras disponibles? Este no. Este no. Este no. Este no. Y este es el que se fue... No, no tenemos locomotoras disponibles. Bueno, acá llega una. Vamos a ver si... Sí, ahí salió. Ahí va a buscar... Entiende que hay mayor prioridad... En el tema de la carga de la basura. Bien. Este es el problema. Que está con un solo vagón. Bueno, eso en algún momento se va a ordenar. Espero. Vamos a seguir. Porque... Al haberse llenado... La salida... Ahora les voy a mostrar... Esta salida que tenemos aquí... Es una salida sobre todo de ceniza. Que es lo que saca la central eléctrica. El problema es que está hasta las manoplotas. Y esto a su vez hace que esto se llene. Y que la selección general deje de trabajar. Y además que se llene esto. Entonces nadie puede entregar basura. De hecho este va a venir acá y no va a poder dejar... Va a intentarlo. Y se va a ir. Y recién vamos a poder hacerlo cuando esto haga espacio. Ahora empezaron a procesar la basura nuevamente. Y el tema es que ahí va a empezar a bajar esto lentamente. Pero hasta que podamos sacar suficiente... Aparte solo son 90 toneladas las que puede llevar por carga. De hecho es bastante poco. Tendríamos que sumar... Me gustaría sumar 1, 2, 3, 4 vagones. Vamos a ver si podemos hacerlo. Aquí no tenemos locomotoras. Podríamos conseguir una locomotora más, ¿no? Vamos a comprar una locomotora más. De las mismas que me encantan. El colorcito que tienen. Y ahí esto va a empezar a... Creo que vienen dos constructores a hacer lo mismo. Ah, este constructor debe estar asignado aquí. Claro, el problema es que este no va a poder dar la vuelta. Listo. Movete. Empezar a construir. Ahora este sí. Va a ir hasta allá. Se va a dar la vuelta y va a construir este tramito. Y este ya está saliendo con la basura. El tema es que... ¿Cómo estamos? 378 toneladas. Bueno, se llevó bastante, ¿eh? Llevó bastante. Se llena lentamente. No es que se llena muy rápido, ¿eh? Y aquí ya hay espacio para que puedan tratar la basura. Y lo mismo aquí. Entiendo. A ver si no me equivoco. Vierten los residuos, sí. Ahora sí. Se puede form... Claro, no llegan a descargar todo. Se están yendo con basura porque no hay lugar suficiente aquí. Si hubiera lugar, sí lo podrían hacer. Este que está haciendo va al vertedero. Y no pueden almacenar residuos mixtos. Claro, porque esto está hasta las manoplotas. Y encima esta también está funcionando. Qué problema, ¿eh? A veces cuando sucede esto yo no me di cuenta en la pasada de... De modificar o de agregarlo, en realidad. Bien, aquí se está empezando a acumular carbón. Que era una de las cosas que necesitábamos. Todavía no se puede construir. Esta carretera sí. Así que vamos a empezar. Esto es muchísima grava. Son 600 toneladas de grava. No sé cuánto tenemos. 392 aquí. Y aquí tenemos 740. Creo que de aquí estábamos sacando la grava, ¿verdad? Sí. Con un volquete. Tampoco aquí se está acumulando, ¿eh? Viene y la deja aquí. No tenemos grava suficiente para hacer todo. Pero no estamos generando todo el tiempo. Tanque de aguas residuales está lleno. Bueno, sí. Vamos a crear una zona aquí. Para levantar la basura. Que es la que no tenemos. Un servicio técnico. Bien, bien tocho. De 15... De 15... El tema acá está lleno de... Aquí. Ah, entra aquí. Creo que podemos hacerlo entrar aquí. Listo. Me cierra aquí. Vamos porque... Como tiene electricidad y todo. Y lo que quiero es eliminar esta que no da basto. No da basto en toda esta zona. Bueno. No sé si no da basto, ¿eh? Está levantando residuos biológicos. ¿Por qué va la... Un momento. Tenemos dos. Estos están llevándolo a la aduana. Claro, con razón. Razón. Un momento. Vengan para aquí. Claro, con razón estábamos dando abasto. Porque lo que estaba sucediendo era que... Lo estamos llevando a la aduana esto. Y no lo estamos tratando, toda esta basura. Ok, vuelvan todos. ¿Y dónde quedó el...? Aquí. ¿Hay vehículos también? No, pero estos vienen. Lo que quiero ver es que no haya... No, aquí tampoco. Todos los vehículos... No haya líneas. Si no hay líneas, estamos bien. Este está dejando, sí. Acá este... Miren lo que es el convoy de estos que vienen a buscar los 600 toneladas de grava. De hecho, hay que ver si podemos dar abasto. Porque son... Se van a llevar de a 25 toneladas. 600 dividido 25, no sé cuánto es. Son... Son 4 camiones cada 100. Y son 6. 6 por 4 son 24 camiones de 25 toneladas que van a venir a buscar la grava. Igual ahí ya se... Ya se corta la... No sé por qué tenemos tantas cosas diferentes. Acá hay residuos de construcción y después no hay residuos de los otros. Nocivos no hay. Biológicos sí. Vamos a dejar dos. Plásticos no. Aluminio no. Catarra de metal no. Residuos de construcción hay. Pocos. Que no hay problema. A ver. Y este... Este está dejando aquí. Este va a tener lo mismo. Residuos de construcción y residuos biológicos. Vamos a copiar esto y lo ponemos igual. Y estos cómo están. Bien. Tenemos varios. Entonces esto no se termina de llenar nunca. Esta planta no tiene... Este sí. Y aquí que tenemos... Biológicos... Nocivos voy a dejar uno por las dudas. Biológicos dos. Plásticos no hay. Catarra de aluminio no hay. Metal no hay. Residuos de construcción tampoco hay. Voy a dejar dos por las dudas pero estamos. Vamos. Quería construirle una de residuos a este de clasificación. Aquí. La otra más grande no entra. Y todos tienen ahora residuos. Sí. Clasificación hasta este tiene clasificación de residuos. Este creo que llega hasta aquí al lado. A ver. Vamos a verlo. Sí. Alcanza al otro también. Este no va a tener caro. Ah, sí. Tenemos aquí. Dos. Dos. Aquí creo que solo es residuos de construcción y basura general. Bien. Pero con eso ya más o menos lo ordenamos. Mientras ya tenemos en miras la construcción de las calles de acceso a lo que van a ser nuestras granjas. Y una vez que construyamos todas estas granjas vamos a construir lo que son los edificios. Los edificios de apoyo a las granjas. Que van a ver la forma particular que también me la robé de algún lugar. Que la vi de algún youtuber inglés. Pero que es súper efectivo para levantar todo el cultivo. Les dejo un saludo grande. Nos vemos en la próxima con más Soviet Republic. Chau, chau. Chau. Chau.